¿Qué tal amigos? Queremos presentar una nueva aplicación para teléfonos celulares. Los teléfonos modernos poseen sensores capaces de medir los campos magnéticos alrededor del teléfono. Desarrollando una aplicación que lea las lecturas de estos sensores es posible mostrar la intensidad del campo magnético alrededor del teléfono. Tenemos un teléfono con la aplicación que lee las lecturas de los sensores de campo magnéticos contenidos dentro del teléfono. Esta aplicación muestra en Gauss la intensidad del campo magnético alrededor del teléfono. Tenemos un medidor de intensidad de campo magnético residual. Con este dispositivo vamos a validar las lecturas tomadas con el teléfono. Usaremos el yugo para magnetizar una pieza de estructura irregular y posteriormente tomaremos lecturas tanto con el indicador de campo magnético residual como con el teléfono y veremos que las lecturas coinciden entre los dos dispositivos. Eso significa que el teléfono es capaz de medir correctamente el campo magnético a su alrededor. Tenemos una pieza que ha sido previamente desmagnetizada. Podemos comprobar con el indicador de campo magnético residual que no hay ninguna indicación. No hay un campo magnético residual. El teléfono nos arroja una lectura mínima. El sensor de magnetismo del teléfono es muy sensible, por lo tanto siempre nos va a ofrecer una lectura mínima alrededor del cero. Vamos a magnetizar la pieza. Una vez que la pieza ha sido magnetizada, el indicador de campo magnético residual nos ofrece una lectura de alrededor de 5 gauss aproximadamente. Veamos qué indicación nos ofrece el teléfono. Aproximadamente 5 o 6 gauss. Esto confirma que la lectura del teléfono es correcta. El sensor del teléfono es capaz de medir correctamente el valor de la intensidad del campo magnético residual. Procedemos a desmagnetizar la pieza. El indicador de campo magnético residual nos ofrece ahora una lectura mucho menor alrededor de un gauss. y el teléfono nos ofrece una lectura de alrededor de un gauss. Las lecturas coinciden. Esto significa que el teléfono es capaz de cuantificar correctamente el valor de la intensidad del campo magnético residual. Hemos demostrado que usando un teléfono celular es posible medir el campo magnético residual de una pieza que ha sido magnetizada. Los teléfonos celulares modernos poseen sensores que brindan con bastante exactitud el valor del campo magnético residual. La aplicación quedará para descargar de forma gratuita en nuestra página web. Lo invitamos a que la descarguen y la evalúen. Muchas gracias. Gracias.